Los más de 6.000 usuarios de la nueva EPS que hay en Sonzón deben ir hasta Río Negro a realizarse los procedimientos médicos que antes se hacían en el municipio. Esto genera gastos adicionales, los cuales deben asumir los pacientes, ya que el solo traslado al municipio de Río Negro implica que la persona tenga que pagar transporte, alimentación, entre otros. La situación que enfrentan los usuarios de la nueva EPS en Sonzón es muy delicada y compleja. Es bueno entonces aclarar para que la ciudadanía también tenga conocimiento, porque cuando uno no tiene conocimiento hay veces que uno hace juicios sin tener base en qué es lo que sucede. La realidad entonces es la siguiente. La nueva EPS tiene un convenio con una EPS que si no estoy mal llamada es Promedal. Este Promedal es el que contrata los servicios con el hospital. Y dentro de los servicios pues está la prestada lo que es de laboratorios, exámenes de laboratorios y otras funciones, que es lo que la gente está reclamando porque lo están mandando a Río Negro, a La Ceja o a Medellín. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta entidad, la nueva EPS, a través de esta EPS que tiene, entonces no ha querido formalizar un contrato con la gerente de acá del hospital por la cuestión económica. Entonces, coloquemos un ejemplo real y es el siguiente. Un examen de laboratorio que acá vale 18 o 20 mil pesos, ellos ofrecen pagar por ese servicio 1.800 o 2.000 pesos. Entonces, todos debemos de ser conscientes que con 1.800 o 2.000 pesos no da para el sostenimiento de los insumos que requiere una prueba, por decir algo, de laboratorio. Se ha estado funcionando a través de la gerente del hospital, a través de nosotros como asociación de usuarios. Incluso varios de los usuarios, ante la carga adicional que ha puesto la nueva EPS a los pacientes de desplazarse hasta otros municipios, optan por realizarse el examen o procedimiento de manera particular. Siendo realista, le salía más barato haciéndolo aquí de forma particular. Hablemos entonces únicamente del mero desplazamiento, el desplazamiento a Río Negro, póngale 25 mil pesos de ida, 25 mil pesos de venida, serían 50 mil pesos del mero transporte. Más, dependiendo del examen que se vaya a hacer, póngale un examen que aquí generalmente vale 25 mil pesos, que valga ya lo mismo. Y cualquier cosa que la persona requiera de viáticos, para un viaje de estos, la persona va a disponer, digo yo, de 100 mil pesos. Y 100 mil pesos para uno sacar en esta situación en la que estamos viviendo, para ir a hacerse esa prueba sabiendo que uno está pagando, es realmente injusto. Estamos pendientes de las comunicaciones que se van a hacer, por ejemplo, ahorita en agosto vamos a hacer una reunión de asociación de usuarios para renovar algunos miembros que se han retirado, para que la ciudadanía esté atenta a los anuncios que se van a hacer y a ver si nos quieren colaborar siendo parte de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios. Estamos pendientes con esto de la nueva EPS, no hemos dejado de estar funcionando, llamando, gestionando, a ver cuál se puede hacer, porque la situación, como digo, se torna delicada. Sonzón, TV Noticias, trató con insistencia de comunicarse con funcionarios de la nueva EPS para conocer el por qué no se ofertan en Sonzón estos procedimientos, teniendo presente que el hospital está en la capacidad de prestarlos, pero fue imposible. A través de las líneas telefónicas nos pasaban de un lado a otro, sin respuesta alguna o nos dejaban esperando. Incluso cuando logramos contactar al comunicador de la entidad en la región, este quedó de enviarnos información, pero a la hora y fecha de emisión de este noticiero no recibimos ninguna comunicación al respecto. Igualmente, tratamos de comunicarnos con la gerente del hospital para conocer su versión, pero no respondió por ningún medio. Al igual que nos tratamos de comunicar con el secretario de Salud para saber qué gestiones se están haciendo desde la administración municipal para mejorar la atención de los 6.000 usuarios de la nueva EPS, pero hasta la fecha no ha contestado nuestras llamadas.